Hola, bienvenidos a la clase de Fomento Productivo en Línea. Mi nombre es Pamela San Martín y les voy a hacer una clase de pastillaje y de repostería, cupcakes y otras preparaciones que vamos a ir complementando las siguientes cápsulas. Este programa está en vivo, por lo tanto, si tienen consultas las pueden hacer en el chat, que pueden hacer clic a la derecha de su pantalla y por favor no se olviden de darle like a este video y de suscribirse a nuestro canal. Bueno, para empezar, tenemos las recomendaciones básicas de siempre de lavarse las manos, sanitizarse las manos, ponerse mascarilla, tomarse el pelo y todos los otros recuerdos que deben hacer. Vamos a empezar esta cápsula con la preparación de nuestra base para usar el primer tipo de pastillaje, que es la masa elástica. Para que ustedes entiendan, existen diferentes tipos de masas de pastillajes. Primero está el pastillaje tradicional, que es una masa dura, que antiguamente se usaba para hacer estructuras muy rígidas, como eran las tortas de novia, que se usaban en los 90 y los 80, que eran verdaderas catedrales, las tortas de bautizo, que en realidad es un tipo de pastillaje que es incomible. Con el tiempo ha evolucionado y hoy en día estamos con otras masas dulces hechas con azúcar y la primera que vamos a hacer hoy día es la masa elástica. Más conocida como gum paste en inglés y que es una masa que tiene una flexibilidad bastante que se da para prestaciones de cupcakes, pueden hacer alfajores, pueden decorar diferentes tipos de cosas. En las cápsulas siguientes vamos a ver otros tipos de masas, como por ejemplo el fondant, que ya son masas que sirven para poder tapar tortas y otras preparaciones. Así que bueno, para poder iniciar esta cápsula vamos con una receta inicial que es la de la superficie donde vamos a poner esta masa y es la de un cupcake de vainilla. Bueno, primero tenemos que tener todos los ingredientes que van a aparecer en la pantalla, pesados y separados para poder organizarse bien y cumplir con la receta. El primer ingrediente que vamos a ocupar es la mantequilla que está a temperatura ambiente y la cual tenemos que batir, puede ser en esta batidora o... batidoras manuales, hasta generar una pomada amarilla. En el momento les voy a mostrar como es que debe quedar la mantequilla tomada. Una vez que la mantequilla ya está tomada se empieza a agrega el azúcar, que ya estaba pesada y como ustedes pueden ver en la lista de ingredientes eran 200 gramos. Ya le tenemos que esperar que esto quede un color amarillo claro y que se viene integrada el azúcar de la mantequilla. Cada cierto rato, las que usan este tipo de batidoras pueden repararlas y bajar los bordes para que todos los ingredientes queden incorporados. Seguimos batiendo en una velocidad alta y luego empezamos a agregar los huevos de a uno. Ahí va el primero. Esperamos que se incorpore bien. Ahí está el segundo. Y vamos terminando con el paso de los huevos. En algún momento esto puede parecer que tiene un aspecto cortado, pero no se preocupen cuando llegue el resto de los ingredientes vamos a tener una masa homogénea sin problemas. En este momento le agregamos la costuradita de vainilla, la que ustedes pueden reemplazar por ralladura de limón o ralladura de naranja dependiendo de que quieren aromatizar la masa. Vamos a parar un poquito nuevamente, vamos a bajar los bordes y vamos a agregar el siguiente y último ingrediente. No les mencioné la receta, generalmente las recetas de repostería siempre dicen mantequilla sin sal y una pizca de sal aparte. Por lo tanto, si tienen mantequilla con sal o margarina con sal no se preocupen, usen esa, pero eviten de echarle la pizca de sal. Vamos a seguir con la harina que está servida y tiene polvo de hornear. Existen harinas especializadas para la repostería, si pueden comprar las harinas que son 6-0, son especiales para este tipo de preparaciones. Le dan otra esponjosidad a la masa, así que traten de usar esta. Recuerden que en el chat pueden hacer preguntas, así que vamos a continuar acá. Vamos a hacer la última pasada para bajar todos los bordes y vamos a mostrar unos minutos más cómo nos quedó esta masa. Ya chicas, acá está la masa terminada. Pueden ver que es una masa bien esponjosa, bien sólida también, no corre. Y esta es la masa que vamos a usar para rellenar nuestras cápsulas. Una pregunta que muchas veces hacen ustedes en las clases que hemos tenido en vivo y en directo es ¿Dónde hago los cupcakes? Bueno, existen diferentes formatos. Pueden tener estos que son como de aluminio, existen unos que son de silicona, pero sea donde sea que ustedes preparen los cupcakes, recuerden que siempre tienen que usar las cápsulas. Hay diversas cápsulas de diferentes tipos, de papel, de aluminio, de diferentes colores, formas, pero siempre tienen que utilizar cápsulas con el molde que vayan a usar. Bueno, y en este momento lo que hay que hacer es rellenar la cápsula. Generalmente la cápsula se tiene que rellenar tres cuartos a la altura de la cápsula de papel, ¿ya? Yo tengo una técnica que es muy fácil de hacer, que es usar estas cucharas de helado y vamos a rellenar fácilmente sin ensuciar tantas cosas. Y es la medida precisa para las cápsulas de este tamaño. Bueno, esta cápsula viene siendo unas seis o siete más o menos, por si es que compran al por mayor. Y ahí nos quedan todos los quequitos listos para el horno. A esta masa uno le puede echar chips de chocolate, le puede echar fruta como arándanos, frambuesas, congeladas y se meten directamente al horno. También, si es que queremos hacer cupcakes de chocolate, reemplazamos un 30% de la harina con cacao semi amargo o amargo. Y ahí tienen cupcakes de chocolate. Bueno, chicos, ahora esto se lleva al horno por aproximadamente unos 20 minutos a temperatura de unos 150-160 grados. Recuerden que el horno lo tienen que precalentar una vez que empiecen a hacer la preparación. Y ahora nos vamos al horno para mostrarles cómo queda. Listo, ya. Ya pasaron unos 10-15 minutos y ahora vamos a revisar nuestros queques y vamos a sacarlos del horno. Acá están estas primeras bellezas. Están un poquito dorados, pero cada uno conoce las temperaturas de su horno y cómo quedan. La idea es dejarlos en el molde unos 5 minutitos más y una vez que ya los podamos retirar, dejarlos en una rejilla que se sigan enfriando unos 10 a 15 minutos más. En las próximas cápsulas vamos a ver cómo decorar estos cupcakes y cómo usar la masa elástica en ellos a través de diferentes usos como diseños en dos dimensiones o en tres dimensiones. Bueno, muchas gracias. Recuerden seguirnos en el hashtag YoMeCapacitoEnCasa donde podrán encontrar este curso y otros más de repostería, cocina y una gran variedad de temas que les va a interesar. Muchas gracias. 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 Gracias.